Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Otro episodio más del videoblog de Katia, el videoblog número 95. Y bueno, quería compartirles con ustedes que esta semana ha sido siempre intensa. Realmente estoy terminando full, full cansada, pero quería compartir con ustedes una reflexión. Es interesante que cuando tú tienes el conocimiento, la experiencia de haberlo implementado, cuando tú estás en un esquema de dirección y tienes un equipo de trabajo, es importante saber comunicar de manera asertiva y empática todas las estrategias que tú quieres implementar. Y claro, para eso hemos de hecho visto dentro del podcast mismo algunos elementos como el plan de ventas, el plan de promoción, cómo trabajar el cuaderno de trabajo de los infoproductos, cómo trabajar la oferta, cuáles van a ser las estrategias en redes sociales. En fin, hay múltiples cosas por implementar. Y cuando tú tienes un equipo que posiblemente no tenga la experiencia necesaria o es la primera vez que estás implementando. De hecho, el estar implementando cosas o estar probando cosas debería ser del día a día. Entonces, cuando estamos haciendo algo que sea nuevo, que de pronto el equipo no lo conoce, ahí es cuando las personas, en este caso desde la dirección, debemos ser lo suficientemente creativos, debemos ser lo suficientemente conscientes y llenarnos de muchas herramientas de comunicación. Yo, por ejemplo, me apalanco mucho de infografías, gráficos, tengo la pizarra digital de Canva que me ayuda a comunicar muchísimo cuáles son las estrategias que se quiere implementar porque justamente apalancándonos de esa comunicación empática, asertiva, podemos sí o sí aterrizar las estrategias que queremos que se ejecuten, ¿no? Porque al final tú tienes la idea, tú y yo como directora de ventas estoy a cargo de esa parte estratégica, pero luego llevarla en la ejecución y cuando tu equipo de pronto no tiene todo el conocimiento, es un reto que es lo que quería compartirles el día de hoy. Así que con esta reflexión de saber, es decir, es dentro de las organizaciones, sea la tuya o en la que estés trabajando, se está comunicando de manera efectiva lo que están haciendo los heads, o sea, los directivos, los altos directivos, a los mandos medios y los mandos operativos. Esto es un gran reto dentro de las organizaciones. Así que con esta reflexión me despido. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.